Pa' todos mis hermanos ecuatorianos, pa' todo latinoamericano Y esta canción, lo digo con todo mi corazón Caso de la vida real José Lito Pauta te canta con mucho amor Maestro Manny, que suene, que suene Escúchalo Escucha mujercita, yo ya voy a emigrar Escucha mujercita, yo ya voy a emigrar Dejando a mis hijitos y a toda mi familia Dejando a mis hijitos y a toda mi familia Dejando, para que dejaron nuestros hijos, nuestra familia Lo que más nos duele, para todos los DJs Que suene esta canción Si Dios quiere volveré, estar junto a ti mi amor Tal vez por la pobreza, ya me voy lejos de ti Espero verte mi amor, junto con mis hijitos Hasta pronto mujercita, yo ya me voy muy lejos Ya me voy muy lejos Hasta pronto amor, si Dios quiere volveré Si no hasta pronto En Queens, en Queens En Queens, en Queens, en Chicago En Boston, en Massachusetts ¿Por qué no? En Minneapolis Y esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Facilito Pauta, el emperador Cañarín Con más sentimiento Escucha mujercita, yo ya voy a emigrar Escucha mujercita, yo ya voy a emigrar Dejando a mis hijitos y a toda mi familia Dejando a mis hijitos y a toda mi familia A toda mi familia, lo que más me duelo Dejando a mis seres queridos, lo que yo más quiero Si Dios quiere volveré a estar junto a ti mi amor Tal vez por la pobreza ya me voy lejos de ti Espero verte mi amor junto con mis hijitos Hasta pronto mujercita, yo ya me voy muy lejos Ya me voy muy lejos de amor Recuérdalo siempre ¡Qué bonito! Con esta canción Sin llorar Sin llorar para mis hermanos ecuatorianos En mi quinta versión ¡Escúchalo! Con mucho sentimiento Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Y hace pasito Ese pasito ¡Consentimiento! ¡Consentimiento!